Música Quiero gozártelo, dámelo, dámelo, dámelo solito, tómalo Dámelo papi, dámelo, dámelo solito, ay sí, dámelo Para el cuarto, inmediatamente, vámonos pronto No me gusta que me dejen esperando, porque estoy listo Para dártelo, tu mariposita, quiero gozármelo Ven mami baila, te quiero conocer Ven mami besame, hasta el amanecer Yo quiero que te, enséñame tu piel, comete toda Porque quiero te, dámelo papi Esta cosita, dámelo, dámelo, tu mariposita, dámelo Esta cosita, tómalo, tómalo, mi mariposita, tómalo Quiero gozártelo, dámelo, dámelo, dámelo solito, tómalo Dámelo papi, dámelo, dámelo solito, ay sí, dámelo Tómalo, 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 con su cuento, es mi trabajo Para dártelo, mi nena bella, tómalo, brésalo, sóbalo Es que no me importa lo que haya, tenga, solamente dámelo Vuelve tu cuerpo, tú la de mujer Te cuento un canto, no lo puedo creer Tú estás tan sencilla, tengo que tener Mi mariposita, a la frente Esta cosita, dámelo, dámelo Tu mariposita, dámelo Esta cosita, tómalo, tómalo Mi mariposita, tómalo Quiero gozártelo, dámelo, dámelo Date el bocadito, tómalo Dámelo papi, dámelo Dámelo, chodito, ay sí, dámelo Esta cosita, dámelo, dámelo Tu mariposita, dámelo Esta cosita, tómalo, tómalo Mi mariposita, tómalo Quiero gozártelo, dámelo, dámelo Date el bocadito, tómalo Dámelo papi, dámelo Dámelo chodito, ay sí, dámelo Quiero gozártelo, dámelo, dámelo Dámelo todito, tómalo Dámelo todito, ay sí, dámelo Esta cosita, dámelo, dámelo Tu mariposita, dámelo Esta cosita, tómalo, tómalo Mi mariposita, tómalo Quiero gozártelo, dámelo, dámelo Dámelo todito, tómalo Dámelo papi, dámelo Dámelo todito, ay sí, dámelo Dámelo, dámelo Dámelo Esta cosita, tómalo, tómalo Mi mariposita, tómalo Dámelo 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 Dámelo